Tía Yo estoy aquí Tía ¿A quién voy? ¿Qué habrá pasado por mi tía, hombre? Tía Yo estoy aquí, ¿no me están viendo? Sandra Ah ¡Sandra! ¿Vos crees que Sandra cabe ahí? Ay, Dios mío bendito ¡Sandra! ¿Qué? Yo la escucho ¿Voy a escuchar? ¿Sandra, vos estás allá con Lucifer? ¿Cuál Lucifer? ¡Sandra! Yo también la escucho Diga Yo la escucho Diga Sí, es verdad que está allá con Lucifer Sí ¡Sandra! ¡Sandra! Decime que allá está Michael Jason ¿Cuál Michael Jason? ¡Sandra! ¡Sandra! ¿Tú estás ahí, no? Sí No, espérate, espérate ¡Sandra! Y vos estás aquí Y gobe esta puerta Gobe esta puerta, Sandra Movela Ay, sí, sí, sí Sandra está aquí 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 Ay, si ustedes no me están viendo, eh Esa es la tía ¡Tos mentirosos de mierda! ¿No me están viendo, eh? Sandra No me está viendo, eh... La tía ...